¿Cómo demostrarle a la afición el juego que trae Santos ahora? Yo creo que con intensidad, de acuerdo que es el sello por ahí que le quiere poner el entrenador, mucha intensidad de acuerdo a lo que hemos venido entrenando, mucho manejo de balón, que eso siempre se ha manejado en Santos, no es nada fuera de lo normal, ahí no hay nada que descubrir, pero sí ciertos movimientos que a lo mejor hay que implementar y que también a la afición a lo mejor le puede gustar siempre y cuando se hagan bien las cosas. Y bueno, esperemos de que mañana pueda salir todo lo que hemos venido trabajando. Rodolfo, en el papel, ¿quién es favorito, Santos o Chivas? En el papel yo creo que nosotros por la cuestión de estar en casa, con la afición, con nuestra afición, sabemos que es muy difícil que un equipo nos venga a sacar un resultado. En casa nosotros siempre tenemos que ser favoritos, sea cual sea el rival, siempre tenemos que ser favoritos y demostrarlo dentro de la cancha, no nada más expresarlo, sino demostrarlo como lo hemos venido demostrando en cada uno de los partidos que hemos jugado de local. Eso estadísticamente está ahí y sabemos de que siempre vamos a ser favoritos cuando jugamos de local y bueno, sabemos de que también cuando jugamos de visita tratamos siempre de jugar de la misma manera, pero hay muchos factores que también el equipo rival tiene a favor, pero en cierta forma, en el papel como lo comentas, nosotros creo que somos favoritos. Muy pronto se encuentran a la mejor amiga Lindo, ¿qué esperas tú de este juego? Bien, bueno, es una alegría también encontrarlos con un entrenador que nos dirigió, que nos fue muy bien, gracias a Dios con él, tuvimos buenos torneos, excelentes torneos con él, ahora a desearle lo mejor en su nuevo equipo, pero mañana en el terreno de juego se olvida eso, afuera, por ahí podemos ser amigos, podemos saludarlos sin ningún problema, pero dentro de la cancha nosotros vamos a quererle ganar a Chivas, no importa que él sea el entrenador, sino nosotros tenemos que ver por nuestro equipo, por nuestro club y eso es lo que vamos a salir mañana. ¿Es el mismo sentimiento de la de enfrentar a Chivas, es el mismo Chivas de hace torneos anteriores, un equipo de primer lugares, no viene Reynoso, no viene Zabá, no viene Márquez Lugo, ¿es el mismo Chivas o se lo enfrentan ustedes para ustedes con la misma importancia, aun que traiga problemas internos y que representa esto? Pues es difícil comparar porque sabemos de que muchos equipos se le ha catalogado como equipos grandes, desafortunadamente en los últimos años no han obtenido títulos, que eso es el fiel reflejo de un equipo grande, o por ahí a un equipo se le llama grande de acuerdo a los títulos y sabemos de que Chivas es uno de ellos, pero ahorita en la actualidad hemos venido creciendo muchos equipos, lo personal, bueno, acá Santos ha sido un equipo de los cuales ha venido creciendo muchísimo y ha obtenido mucho respeto hacia esos equipos que comenta. Y Chivas, pues en la historia y en la tradición sabemos de que es equipo grande, pero ahora desafortunadamente no ha pasado por buenos torneos, desafortunadamente lo digo porque al equipo también de Santos siempre le gusta enfrentar equipos grandes que le compitan, como en los últimos tiempos ha sido Monterrey, Tigres, son los equipos que siempre hemos peleado finales y cuando vas a jugar en contra de ellos sabes o te garantiza un espectáculo o un juego que va a ser de tu a tu, entonces eso es lo que esperamos de Chivas, que ahora venga creciendo conforme pasen los torneos y ojalá y pueda ser el equipo grande que en algún momento lo puede. ¿Usted me permite que vengan a arrebatar puntos aquí? No, fue lo que pasó el torneo anterior, sabemos de que dejamos ir puntos de locales que al último nos perjudicaron y nos dejaron fuera de la liguilla, ahora tenemos que aprovechar cada punto, los tres puntos que disputemos de local para así al final del torneo no nos perjudique y no nos podamos arrepentir de esos puntos que dejamos y ahora es una gran oportunidad porque es el principio, el primer juego del año contra un gran equipo que es Chivas y con nuestra afición que también eso va a ser motivante para nosotros. Bonfo, cada semana hay un partido especial, atractivo, el Santos-Chivas debe ser el partido más atractivo de la jornada. Si no es el más atractivo, yo creo que va a ser uno de los más atractivos por grandes instituciones, pero como ahora han venido creciendo muchos equipos y se han reforzado bien y han venido jugando muy bien, creo que la liga ha crecido muchísimo, cada equipo o cada encuentro es muy interesante porque ahora los equipos están bien armados y la jornada anterior fue un equipo o una jornada de muchos goles, de buenos partidos y ahora esperemos que así sea y que el de nosotros sea un gran espectáculo también para la gente.